El hermoso sueño que yo soñé Entre tus brazos yo me encontraba El hermoso sueño que yo soñé Entre tus brazos yo me encontraba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Con ansia loca te acaricí Y te deseé apasionadamente Con ansia loca te acaricí Y te deseé apasionadamente Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Que puse triste que se a llorar Pero al mirar que estaba soñando Que puse triste que se a llorar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Que tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar ¡Suscríbete al canal! Con ansia loca te acaricí Y te deseé apasionadamente Con ansia loca te acaricí Y te deseé apasionadamente Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Que puse triste que se a llorar Pero al mirar que estaba soñando Que puse triste que se a llorar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar Porque tu ausencia me está matando Si tú no vuelves te iré a buscar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!